ahora vamos a hacer la revisión de la cámara Garnik es una cámara deportiva recién la acabo de recibir viene en un estuche bastante lindo rígido es el modelo SC-8 4K Garnik Ultra HD con Wi-Fi tiene un montón de accesorios este es un llavero que podes comandarla desde la muñeca y varios accesorios que ahora tendremos que ir analizando acá viene con una batería adicional viene dentro de este contenedor creo que es el del sumergible por las dudas nunca lo voy a usar por ahora la verdad que la camarita es muy chiquita muy linda acá va la batería que ya viene incluida la batería muy livianita vamos a prenderla a ver si funciona o hay que cargarla no aparentemente hay que cargarla porque no prende también hay que leer el manual no ah ahí va entonces el power es el de frente el power es el del frente y aquí está prendida bueno vamos a tratar de configurarla ahora dice que no tiene tarjeta ok vamos a ponerle la tarjeta bueno vamos a capturar algunas este es un flotador acá trae la conexión usb más soportes tiene un montón de accesorios no lo vamos a apagar bueno funciona ahora vamos a tratar de armarla como para llevarla un selfie y varios muchos accesorios este para pegar bueno bueno estuve tratando de estudiar el tema como engancharla en la gorra me ayudé con algunos tutoriales de youtube pero había que agujerear la visera la gorra bueno para no llegar a eso he decidido utilizar la gorra enganchar esto en la visera de la gorra con esta cinta se retira el papel y se pega aquí arriba yo para no usar esta voy a usar otra cinta doble faz con pegamento lo voy a pegar así entonces una vez que queda fijo así lo engancharé en la visera esto va así no esta es la parte de adelante de la gorra entonces lo engancharé en la visera así y para desentrañar como usar esto tenemos que buscar esta pieza que esta carcasa que se encuentra aquí y esta que estaba junto con otra esta que estaba junto con otra y este venía solo también en otro y esta se encastra así y esta también se encastra así bueno se retira ahí vamos un poquito de fuerza ahí va ya salió bueno son estas todas las piezas como para lograr tenerlo en la gorra vamos de nuevo insertamos esta por aquí insertamos esta aquí atornillamos y atornillamos con esta desde abajo ajustamos y para terminar que quede ahí con esta lo pegamos y lo enganchamos y lo enganchamos en la visera bueno espero que le haya gustado servido yo la verdad que me tomó varios minutos de darme cuenta de todo esto y espero que esto le sirva para que le sea más rápido hasta luego y y y y Gracias por ver el video.